Vamos a hacer un fuerte aplauso, puede ser, para César, que es mi corazón, que nos presenta hasta para siempre colaborando con la campilla de salud, por eso, eso, vamos, un fuerte aplauso de toda la comunidad, gracias César, y ante menos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gracias! 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 ¡Oliver! Ahí está, ahí está el padre Oliver. ¡Ah, no! Michael, Michael está aquí. Michael Jackson. Padre Michael. Aquí está el padre Michael también. Ahí está el padre Oliver. César, ahí está el padre Oliver. Ahí están los negritos. Mis amigos. Menos mal que hay luz. Bendiciones. Una canción que dice... A ver, padre Michael también, si se puede hacer un momentito aquí, para que le doy las veces. ¿Dónde está Michael Jackson? ¿Está con el poncho? Ahí está. Gracias, padre. Muchas gracias, padre Michael. En esta nueva serenata. Me mola que me da. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Todo por el amor. que él me tiene, me va. Padre nuestro que estás. Aquí en mi corazón. No te alejes de mí. Aunque sea un pecador. Como decimos... Yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Para llegar al cielo. Por lo arte que yo tengo. Porque siempre fue bueno. Porque siempre fue bueno. Con cariño. para todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Para la gente de San Ignacio. que está presente. Que está presente. Y yo creo en Jesucristo. Y yo creo en Jesucristo. Y yo creo en Jesucristo. Para llegar al cielo. Porque siempre fue bueno. Porque siempre fue bueno. Para llegar al cielo. para llegar al cielo. ¡Arriba! ¡Aleluya! ¡Que viva el Sagrado Corazón! ¡Aleluya! ¡Que viva la Virgen María! ¡Aleluya! 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 Muchas gracias. Para todas las cuerpos de sirena. ¡Ay qué rico! ¡Sí, sí! 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 ¡Vamos a gozar! Desde Jujuy dice... ¡Felicia! ¡Juj! Ate. Jujuy. ¡Eso! ¡Eso! Baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Pu ha! ¡Pu ha! ¡Pu ha! ¡Así se baila! ¡Hasta el perro baila! ¡Baila! A para. ¡Rip! ¡Eso! ¡No! ¡Luz! 1, 2, 3 ¿Besante? Solo una noche Te tomé tan solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte y busco vida mía. Cuerpo de sirena, byllo cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, no olvido, quiero tener y busco en la catequésis no te encuentro arriba ¡eso! ¡eh! 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 ¡sálpe, salve arriba! ¡sálpe! ¡toma la pala, la pala, la pala hacia arriba! El Padre Oliver está feliz, el Padre Michael está feliz, las catequistas están felices, San Ignacio está feliz, Rigo dice. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Todo con la palma, la palma, la palma, sagrado corazón, otro año más, te pedimos para el próximo año 2025, que no se vaya el Padre Michael, que no se vaya el Padre Oliver, y menos que se vayan al cielo. Dice Rigo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Saba de mi pierna, donde el infeque ahí Pero no sé, no supiste un mensaje Y ahora en que tu corazón Que se pone en paz, no es suerte Hasta que al sur, no puedes salir Ahora que antes de un feliz Y ahora en que tu corazón Que se pone en paz, no es suerte Y ahora en que tu corazón Que se pone en paz, no es suerte Y ahora en que tu corazón Todo con las manos, arriba Arriba Seco, 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 seco Arriba dice Chau Eso 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Eso Mentirosa No vuelvas más Nunca más Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más De ti Nunca más Mentirosa 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 Me da todo lo mal a ti Mentirosa Mentirosa Yo te creía Me volviste a mi amor Mentirosa 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 No me manda a mi amor, no me acería con mi mamá Desde once edad y mi pocas días ya me cansé Y para un segundo amor, mi vida no llamo de un mes Yo llamo, yo llamo, yo llamo Yo llamo, yo llamo, yo llamo Yo llamo, yo llamo, yo llamo Y yo llamo, yo llamo, yo llamo Y yo llamo, yo llamo, yo llamo Yo llamo, yo llamo Yo llamo, yo llamo, yo llamo Yo llamo, yo llamo Y yo llamo, yo llamo Yo llamo Y yo llamo Me he metido a mi corazón Con el del disparo En mi corazón estoy feliz Y te reparo Me he metido muy perНad Pero me he metido aysł A tu me dejaba resaltar a tu harina Era que te nada que sucediera ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es una sola, tengo que disfrutar, cuando me muera. Dios hace milagros, llegó el whisky, Pachamama Santa Tierra, ayuda a los chicos del corazón de Jesús, a los padres también, ayúdanlos, salud, había sido un juguito de calzón y encima parece que está vencido, dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta, dale con el taco, esas son mis bailarinas, de aquí, para allá, de aquí, que por todo el ocho papas, esto va el balsanay, felicidad. ¡La catequista! ¡Esa es! A mi compadre mi cosa le andaba, a mi padrino que le han preparado, andaba riendo el patio de su casa, anda lavando el calcio de su suelo. ¡Uuuh! A mi salida, a mi espada, hasta la fiesta nos acompañaba, andaba riendo el patio de su casa, andaba lavando el calcio de su suelo. ¡A mi compadre mi cosa le andaba, que le han preparado! Segúno el otro Eh, no, de calco Notilian a mano Queda preparado Segúno el otro Eh, juguito ¡Aquí ha visto! ¡Aquí ha visto!